El teléfono suena mientras trabajas. Te dicen que tu pequeño hijo ya no vive. No es cierto, no es posible, se equivocaron de número. Pero tus pensamientos se equivocan. Cada risa, cada llanto, cada palabra dicha y por decir se desvanece. Se te va la vida como se le fue a él. Un día es un nuevo tormento, un vacío que crece. Solo te queda el que sería. Doctor, profesor, científico, deportista, cantante, pintor, ingeniero, padre de familia, nietos. El futuro es ceniza, un trago amargo. Solo permanecen las memorias. Su primer llanto al nacer, su primera carcajada. Sus primeros balbuceos, sus primeros pasos. Las paredes pintadas, la comida en el babero. Los pañales sucios, la ropa que fue cambiando de tamaño con el tiempo y que ya no crecerá. Los zapatitos que no fueron usados para jugar. En la memoria sigue vivo. En tus recuerdos, en los recuerdos de tu familia, de la ciudad, del país y en la memoria del mundo entero.